2.9 y en todas nuestras plataformas. Descubre el nuevo Corsa, la sexta generación de un ícono preparado para la ciudad de hoy. Conoce sus características y cotiza en Opel.cl. Opel Corsa, desafiemos el futuro, tecnología y diseño alemán, ahora en Chile. Junto a Opel y Coty Sandoval, llevó el minuto de Mundo Motor para hablar del gran premio de Singapur. ¿Qué tal, Coty? Muy buen día para ti. Hola, hola amigos de Retor en la Clave. Muy buenos días. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana para todos. Como siempre, como todos los lunes, hoy junto a Opel, les traemos el reporte de lo que fue la Fórmula 1 este fin de semana en el gran premio de Singapur, donde Max Verstappen llegaba aspectado como bicampeón del mundo. Podía quedarse con el título, pero todo salió mal para el vigente campeón, este piloto neerlandés, partiendo desde la clasificación el día sábado, porque el equipo de Red Bull cometió un error bastante inusual, dejando al vigente campeón del mundo sin combustible, cuando iba a lanzar su tercer intento en la Q3 para poder quedarse con la pole position. Desde allí ya comenzó bastante extraño la carrera y el fin de semana para Max Verstappen, que tuvo que salir desde el octavo puesto, por lo tanto, estaba obligado a protagonizar una remontada con Charles Leclerc saliendo desde la pole position. Lamentablemente para las pretensiones de Red Bull y del neerlandés, esta remontada no fue para nada fácil y finalmente vimos un Max Verstappen bastante desatado en la carrera, cometiendo errores que no le veíamos hace muchos años, desde 2018, por decirlo mejor, donde la verdad demostró ciertos atifos de inmadurez y cometió errores que no estamos acostumbrados a verle por lo menos en las últimas dos temporadas. Logró Max Verstappen solamente llegar en el séptimo puesto, por lo tanto, no pudo gritar campeón mundial. La victoria se la quedó su compañero de equipo, el mexicano Checo Pérez, que dominó desde principio a fin del Gran Premio en Singapur, con una alargada espectacular y soportando los embates de Charles Leclerc, que llegó en el segundo lugar y completó el podio Carlos Sainz. Con esto se estiró la definición del mundial, pero lo cierto es que si las cosas siguen tal como están, lo más probable es que Max Verstappen pueda quedarse con el título de campeón mundial de Fórmula 1 la próxima semana en el Gran Premio de Japón, que se disputa el domingo 9 de octubre a las 2 de la madrugada, hora Chile, en el circuito de Suzuka, un circuito histórico donde recordemos Sebastián Fettel ganó el tetracampeonato del mundo. Así que se viene intensa la semana en la Fórmula 1 con un Max Verstappen que obviamente va a salir con el cuchillo entre los dientes en esta en este circuito de Suzuka para poder buscar su bicampeonato mundial después de que las cosas le funcionaran de muy mala manera en Singapur, donde estaba expectado para quedarse con la corona. Con este reporte de lo que fue la carrera de Fórmula 1 en Singapur, nos despedimos junto a Opel y los dejamos invitados para que se conecten también mañana para saber las últimas novedades del mundo motor. Les recordamos a todos los amigos que en este momento en la clasificación mundial de pilotos, Max Verstappen es primero con 341 puntos, escoltado por el Monegasco, por Charles Leclerc con 237 y Red Bull sigue liderando la clasificación de constructores con 576, seguido por la Ferrari con 439. Así que de esta manera nos despedimos y nos volvemos a encontrar mañana con más información del mundo tuerca. Un abrazo a todos. Chau, chau. Muchas gracias, Scott y Mundo Motor, que llega a ustedes, gentileza de Opel, cotiza en Opel.cl. ¿Eres deportista y quieres estudiar en la Facultad de Economía y Negocios número uno de Chile? Bueno, te invitamos a conocer el ingreso especial para deportistas.